... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Pulas para el maquma jayepura Yo, yo, yo yo Esta la salvación, esta la pestaña, se va a pasar de Jahapura, a la Hauranga, si así Dicho esta la vida, esto tiene que ser. Espera si es el barco, ¿y? Si me parece que así. Tengo que dejar de ser de Kampung en la pona y de la paso en el campo conmigo, ¿crees que llevo aquí? el mundo ¡pornado! en el campo el camino hay gente hay gente en el tema como se basa basare yo 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 oh masasawr simet jangan aku disini sini apa kita lepas disini ya ¿Puedo direccionar? ¿De qué hay? ¿Puedes ir a cero? ¿Puedes ir a cero? ¿Vale? La hapa... ... 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 ¿Para higmano también?